Venido, llegamos, y así lo imploramos para descansar. En la jornada, venido, llegamos, y así lo imploramos para descansar. Quien a nuestras puertas, en la noche inclemente, se acerca imprudente, para molestar a... Pobres peregrinos, en extraños suelos, andan sin consuelo, buscando un hogar. Pobres peregrinos, en extraños suelos, andan sin consuelo, buscando un hogar. Aquí no hay asilo, es la obra infortuna, y en parte en ninguna, se puede albergar. ¡Ah! 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 María, muy desconsolada, ya se va María, muy desconsolada, porque en esta casa no le dan posada. Porque en esta casa no le dan posada.